Hoy, 25 de mayo, se cumplen dos años de la desaparición de Rosalía Cáceres... ...y en la localidad donde residía, en Bona Aldívor, nadie la olvida. Valeriana, dos años han pasado ya de la desaparición de Rosalía... ...y aquí no sabemos nada de nada. Pues no, no sabemos ni sabemos si la vamos a encontrar. Qué pena. Esos se la han llevado a otro pueblo y la han tirado por otro sitio. Teorías, teorías muchas, pero está claro que Rosalía por su propio pie no se ha ido. Por Edilia, solas no se ha ido, ¿no? Esas se han llevado, pero bien llevadas. Un misterio sin resolver ni se va a resolver, yo creo, en toda la vida... ...porque con lo que han andado es imposible. Porque es que han andado mucho por todos los sitios, todo el pueblo. Y está todo el pueblo con Guajaito, con él y con toda su familia. ...porque eso es un dolor muy grande. Pero hay que tener el corazón, corazón duro de piedra, pero piedra desarrolliza... ...para si alguna persona sabe algo o ha hecho algo... ...que no diga nada, ¿no? Que no diga nada. Martín, usted conocía a Rosalía de sobra. Coño, éramos vecinos de toda la vida. Su marido y yo lo llevamos muy bien y ella también. Fíjate. Sí, sí. ¿Y cómo está el pueblo dos años después? Coño, pues muy triste, ¿cómo va a estar? Bueno, una aparición así por la buena, pues no es normal. Esa es la palabra, ¿verdad? No es normal. A día y en el tiempo que nos corren no es normal en un pueblo tan pequeño así... ...a unos tres o cuatro kilómetros del pueblo que haya desaparecido así por la buena... ...no es normal. Rosalía salió de su casa, ubicada en la calle San Bartolo, para dar un paseo por los alrededores del pueblo... ...como hacía todas las mañanas. No se llevó las llaves porque dejó la puerta abierta... ...y eso indica a los investigadores que tenía intención de volver aquí. Eso es lo que, dos años después, envuelve a este caso en un halo de misterio. Andrés, supongo que tú has participado de las batidas más de una vez. Más de una vez. Y muchos días, por arriba, por abajo, por los campos, por todos los sitios hemos registrado. Y nada. Y nada. Y nada, ni pista, ni pista, ni... Ella llevaba un sombrero. Un pañuelo. Un pañuelo. Y es que no hemos visto nada de nada. ¿Y qué ha podido pasar con ella? Pues yo no sé, yo no sé, no sé. Yo lo que... Lo último que la vieron, la vieron. Era por un camino que iba sola y luego a partir de ahí desapareció total. ¿Cómo es esta zona? ¿Es muy agreste? ¿Por qué es tan difícil encontrar esas posibles pistas? No es... No, no, no. No es para no encontrar pistas. Aquí está claro que... ...que alguien la ha cogido y se la ha llevado. Porque eso es imposible. Es imposible. Toda esta zona, hasta el pantano, lo hemos dado... Yo qué sé. Si te digo cien veces, es muy fácil que me quede corto. A mí me han investigado los guardias. Sí, 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 mucho. ¿A ti por qué? Porque dijo uno que yo... Que había sido yo. Le había sacado 300 euros porque metió las oejas aquí. Se metieron las oejas aquí y estaba cansado ya de decírselo. Y dijo, ¿cómo te ves, Rosa, por tu mano de la cabeza? Que había dicho yo esas palabras. Y han venido aquí... Lo han mirado todo. Hasta que han visto que... ¿Qué hay que hacer? Hasta que han visto que en tu terreno no estaba, Rosalía. Ni en mi terreno, ni en mi conciencia, ni... Vamos, por favor. Durante meses, y siguen haciéndolo, decenas de voluntarios llegados de las localidades de los alrededores... ...han recorrido estos caminos apoyados y acompañados de la Guardia Civil... ...en busca de cualquier pista que ayude a dar con el paradero de Rosalía Cáceres. El pasado sábado, medio centenar de personas volvieron a recorrer los mismos caminos... ...en los que se la vio por última vez. Nadie pierde la esperanza de que este caso llegue un día a esclarecerse. Por eso, el pueblo se concentró frente al ayuntamiento para instar a las fuerzas de seguridad... ...que no cejen en sus esfuerzos. Aquí, a orillas del embalse de Valdecañas, es donde se pierde la pista de Rosalía Cáceres. Según parece, es desde este punto, desde donde efectúa una llamada telefónica a su hijo... ...diciéndole que se encuentra un tanto desorientada. Fue la última vez que esta mujer pudo hablar con su familia. Hoy, estas dos encinas lucen unos carteles en los que se pone de manifiesto... ...que esta localidad no olvida a Rosalía y que sigue buscando respuestas. Una historia muy...